Hola Margo, ¿cómo estás querido mío? Pues muy bien, la verdad que encantado de... Bueno, aquí estamos en la casa de Federico en Valderrubio con Pepe que es el alma mater de este sitio guía, le enseña a todo el mundo no vive aquí porque no lo deja pero si lo dejaban, dormía en la cama de Federico, seguro ¿es o no, Pepe? Casi, casi, porque esto es parte de tu vida Hombre, ni hay de más gente porque esto no es una persona sola esto es de equipo hombre, que yo he sido la persona que a lo mejor hay otro guío delante y ha hecho lo que ha podido ¿Esta casa, incluso, algún momento ha peligrado o no la casa? Sí, una vez, una vez todo ¿Qué pasó? Pues que la familia Luzca estaba dispuesta a venderla y hubo, había una persona que estaba dispuesta a comprarla decía, Pepe, que perdemos la casa y yo no paraba de chincharle O sea, que al final, la casa no se vendió porque vosotros insistís claro visteis ahí un poco de presión claro para que la casa se quedara claro para sacando y... para el pueblo esto es patrimonio de Valderrubio y del pueblo y de la gente que venga aquí y de Granada y de España entera Federico es la verdad que se vive muy pequeño de Fuente Baccaro y Federico donde abre los ojos al mundo y donde toma conciencia con la vida y con la gente es aquí pero no es una familia normal lo que pasa es que el padre tuvo mucha suerte y es un hombre que supo muy bien hacer las casas su capital su capital lo hace precisamente aquí en este pueblo oye, Pepe, ¿tú has estudiado alguna carrera? yo no yo nada yo soy un pericato y soy un escargado pero tú conoces muy bien la vida de Federico y su obra, ¿no? hombre, la conozco porque como he nacido, me he criado aquí en este pueblo y luego tengo un poquillo la cosa de preguntar a gente que conoció Lorca y me ha contado muchas cosas a mí me ha contado cosas muy complicadas ¿sí? ¿sí? ¿qué es para ti Federico García Lorca, Pepe? para mí pues eso es ¿qué es en tu vida Federico? un hombre que sale un poco fuera de lo normal un hombre avanzado en su época pues 30, 40 años, 50 porque son personas que ven las cosas antes que nosotros son personas que ven las cosas a más de 50 años y del pueblo y del pueblo y para el pueblo porque él estaba conectado con la gente humilde con el desfavorecido, con el débil la prueba está que la obra que escribió Federico la verdad es ahora y es como si hubiera estado quitando ayer sirven para hoy claro, es que coge la casa de Bernardalba por cierto, la casa de Bernardalba ¿dónde está? ahí está, al volver de Aquila al volver de ahí ¿qué de cosas sabes tú? que a lo mejor no están los libros pero te las han contado a ti personas de directamente claro, la gente que vivió con Lorca ¿y la habitación de Federico cuál es? la calle allá al fondo ¿vamos a verla un poquillo? vamos venga, vamos bueno ¿aquí es donde dormía Federico? este era el dormitorio de Federico ¿y este aquí escribía? este era su despacho aquí Federico escribió muchas cosas ¿y aquí dormía él? esa es su cama pero la de verdad la de verdad está el alma de Federico aquí he visto yo gente llorar pero más de una vez incluso había gente que yo le ha dejado porque se emociona es como entrar en un santuario es que es verdad aquí estamos usando el suelo que él pisó es que está igual es que está igual delante de su cama donde durmió y soñó el romancero gitano la casa de Bernardo Alba y el que ha hecho el baño de la romería de Yerma bueno, de Moclín pero que es la original que es la original está seguro, seguro el espíritu de Federico porque nada más entrar te llena y su imagen en algún sitio claro, ahora sí quiero ver a Federico estoy a ver a Federico que le va a decir cuatro palabrillas ¿en serio? en serio, vaya aquí más de cuatro no he visto las sustancias pero lo hubiera asustado ¿qué me dices? y ahora faltas de la lágrima eso lo he visto yo aquí ¿vamos? ¿vamos? venga, vale esta es la cocina, ¿no? esta es la cocina esto es el alma de una casa la cocina donde se tomía donde se calentaba uno aquí es que es la cocina donde se habla de todo donde te pones al día del pueblo lo que ha dicho uno lo que ha dicho el otro que de cosas se vivirían aquí fíjate aquí muchas cosas qué victorias Pepe, el guía oye, ¿dónde está? me has dicho que íbamos a ver a Federico una pequeña sorpresa que nos va a jugar a Federico y nos va a decir que estoy en mi casa aquí estamos ¿qué te parece? está en mi pueblo claro está en mi pueblo sí a ver, ¿esto cómo es? esto es por aquí ¿eso qué es? eso, claro lo vas a ver tranqui, tranqui ahí viene el amigo ¿dónde? vale silencio vale, vale silencio estoy callado tengo un tesorillo lo encontré en la ventana Federico, hay visitas ¿te han levantado? sí, sí estoy con ellos aquí en la habitación de Conchita muchas gracias, hombre mucho gusto encantado soy el corazón de la vega y a este paraíso lo llamamos Valderrubio esa es la cocina que se llenaba de humo de cigarro y leña de chicos yo no dormía ahí ¿aquí? acariciado por mi madre se venía, se venía ¿quién es? disculpen refiero a mi presencia son los muchachos pero ustedes pueden seguir con la visita muchas gracias estamos en su casa muchas gracias, hombre gracias qué simpático es me ha dejado tengo el vello de punta Pepe, ya no sé ya más que decirte bueno, Pepe vamos a hacer una cosa vamos a cambiar de lugar si te parece y ya te decimos adiós porque nos ha encantado esta visita a la casa de Federico en Valderrubio ¿vale? siempre que podáis venga pues venga vamos a ir otro lado y nos despedimos vamos venga, vamos